¡Suscríbete al canal! Estas magníficas imágenes de uno de los lugares, de las estaciones de invierno más lindas de Europa, en este caso San Moritz, de las mejores nieves del mundo y un lugar donde hay mucha actividad deportiva, por supuesto desde el esquí, desde el alpinismo, sobre nieve por supuesto, pero lo más importante es el lago congelado, el lago San Moritz que todos los años debido al frío se congela y allí mismo se realizan una gran cantidad de deportes. Nosotros todos los años presentes allí junto al polo en este lago de San Moritz, pero no solamente hay actividad ecuestre de polo, sino también carreras de caballos y años atrás hasta ha habido una exhibición de un auto de Fórmula 1 a toda velocidad sobre ese magnífico lago congelado que estamos viendo. Suiza que año a año se prepara para recibir eventos deportivos, como las carreras de caballos que les decía, y por supuesto todo el público que se acerca hasta este magnífico lugar para disfrutar de la temporada invernal, sobre todo en los meses en fin de año, en enero y por supuesto también los primeros días de febrero. Este magnífico lugar que todos los años tiene muchísima actividad y también con hoteles de alto nivel que reciben a sus turistas en uno de los destinos más exclusivos de la nieve europea. Y en este caso vamos a estar hablando de una nueva edición del torneo de Snow Polo, en este caso la edición número 35 del torneo de San Moritz, que como es habitual cuenta con su presentación en la noche anterior a los partidos y después actividad con polo el jueves, viernes, sábado y el domingo la gran final. En este caso con mucha actividad de Azerbaiyán, que fue uno de los sponsors de este torneo, que contó con la participación de equipos de muy buen nivel. Recordemos que sobre la nieve es el único lugar, el único destino, en este caso San Moritz, que se juega 4 contra 4, si bien la cancha no tiene la misma medida que una cancha de polo, es un poco más pequeña por supuesto, pero recordemos que están jugando sobre un lago congelado, con algo más de 8 centímetros de espesor el hielo que tiene este lago y unas grandes tribunas que se arman exclusivamente para este evento de 4 días. En este caso, 4 equipos que participaron en la formación de Cartier, con Marc Ganci, Grant Ganci, Juan Martín Nero, 10 goles de Handicap y Tito Gaudenzi. El equipo de Azerbaiyán, con Elsin Yamali, Isidro Estrada de Argentina, junto a Adrián Laplacet y Agustín Kronhaus. También el equipo de Batruz Palace, uno de los hoteles más famosos de la ciudad, con Melissa Ganci, Juan Bautista Peluso, Alfredito Bigatti y el negro Novillo Estrada. Tres jugadores argentinos jugando junto a Melissa Ganci en el equipo de Camiseta Negra. Y finalmente el equipo de Maserati, con Valery Mijenko de Rusia, Robert Strom en francés, Chris Hyde de Inglaterra y Max Charlton, también inglés. De esta forma estamos viendo algunas de las imágenes de los partidos que se dieron en esta última jornada, precisamente el domingo, donde tuvimos la posibilidad de cubrir un año más San Moritz, que como les decía, 35 años de este evento que ha tenido grandes momentos y también que fue, por supuesto, el primer evento fuera del polo tradicional. Y aquí, precisamente en esta cancha que estamos viendo, es donde nació el snow polo. En este caso se jugó entre el 25 de enero y el 27, ya que fue la gran final. Y por supuesto que toda la ciudad se entera que está este gran evento de polo, porque ya son muchos años que se organiza este evento. Y de esta forma el equipo de Arserva y Jan le ganó a Cartier por 5 a 0 y se quedó con la Martina Cup y terminó celebrando en esta primera copa del día final. Lo vemos a Enrico, hombre de la Martina y por supuesto también amigo de Noveno Chaker y Polo Hab. Polo Hab realizando coberturas como es habitual en distintas partes del mundo, en este caso también en San Moritz. Y estamos viendo algunas de las imágenes de este encuentro que terminó con el triunfo del equipo de Azerbaiyán. Pero faltaba ver lo más importante por la Copa Cartier, el equipo de Bad Roots Palace frente a Maserati. Un muy buen partido que tuvo al negro Novillo Astrada como gran figura del encuentro jugando junto a su compañero de la guada, Alfredito Bigatti. Y que obtuvieron este triunfo por 7 a 3 y finalmente se quedaron con esta nueva edición de San Moritz Snow Polo. Esta Copa del Mundo sobre nieve, como lo llaman. Que aquel primer campeón mucho tiempo atrás. Tenemos que hablar del año 1985, donde el mismo equipo, el equipo de Cartier, precisamente jugando esta final también. Pero en aquel caso, con Reto Gaudensi, Horacio Anunciata, Ivan Guillermin y Gilles Berry. Un sueco, un suizo perdón, que se quedó con esta Copa. A partir de los siguientes años, por supuesto, siempre hubo varios jugadores de distintas partes del mundo. Pero el primero en ganarla argentino en 1988, Adrián Laplacet, fue el primer argentino campeón de esta Copa en 1988. Cuánto tiempo atrás y a partir de ahí, por supuesto, una gran cantidad de jugadores argentinos que estuvieron presentes. Muy bien, el equipo de Bad Roots Palace fue el campeón, celebró en San Moritz 2019. Hola amigos de Noveno Chaker, bienvenidos a la pantalla de Taze Sports. Hoy los invito a compartir el último acto de este espectáculo espectacular, como así se hace llamar el abierto argentino de polo en esta edición, en su centésima vigésima quinta final, en donde hay una nueva y distinta presentación en lo que es la cancha 1 de Palermo. Van a estar por un lado el equipo de la Adolfina, ya el tradicional finalista que nos tiene acostumbrados, integrado por Adolfo Cambiazo, David Stirling, Pablo McDonald, Juan Manero. 40 goles para este equipo que va a estar enfrentando al destacado de este torneo, que es Las Monjitas, que se enfrenta por primera vez a una final en Palermo con Facuzola, con el Zapo Casset, con Hilario Ulloa y con Santi Tocalino. 37 goles de Handicap para este equipo que, aparentemente, según lo que vimos en las semifinales, hoy viene a dar batalla. Bueno, la verdad que está muy lindo Palermo, miren lo que es el día espectacular para disfrutar de una jornada alucinante de esta primavera-verano 2018 y ya llegando al final de la temporada de Alto Handicap en Argentina. Bueno, el torneo más importante del mundo, ¿no? Así que hay muchísimos turistas, muchísimos extranjeros, muchísimos polistas. Hoy es verdaderamente una fiesta que nadie se quiere perder, así que acompáñanos y disfrútalo. Continuamos aquí, estamos en el Campeonato Argentino Abierto de Polo HSBC con Marisa Fassi de la Municipalidad de Cañuelas. Bueno, imagino que disfrutando de este día y con el torneo del Abierto Femenino. Sí, la verdad que nos tocó un día maravilloso y, bueno, para nosotros es muy importante estar en el torneo del Abierto Femenino. Estamos en la segunda edición ya que acompañamos. Es muy importante, la mujer ha avanzado muchísimo en materia deportiva y, bueno, verlas en el polo y ver a Mía Cambiazo, que es la mejor, como su papá, tiene los genes, así que muy, pero muy contentas y un orgullo, ¿no? Más allá de haber nacido allá, pasión por Cañuelas, Adolfito lo dijo toda su vida y creo que para ustedes eso es un honor, un orgullo y es una bandera muy, muy alta, ¿no? Sí, es una bendición. Sinceramente, tener a Adolfito que lleve a Cañuelas al mundo, eso genera inversión y genera posicionar a Cañuelas como zona sur y como soñamos, ¿no? Como cuna del mejor polo del mundo. Así que más que agradecida y aparte que Adolfito lo hace de corazón. Él lleva a sus hijos al colegio de Cañuelas, viven en Cañuelas con María, con su hermosísima esposa, así que más que agradecida, para nosotros es un orgullo, es una bendición y por eso estamos como municipio acompañando y mostrando Cañuelas y, por supuesto, también agradecer a la Asociación Argentina de Polo que nos permite, ¿no? Que en este día, que es el día más importante en el año del Polo Mundial, podamos mostrar Cañuelas al mundo. Iván, una nueva final y esta distinta. ¿Cómo la ves? Sí, después de unos cuantos años, la verdad fue una sorpresa lo que sucedió en la semifinal, pero va a ser un partidazo. El día es increíble, la tarde no se puede creer, está viniendo mucha gente, así que va a ser un espectáculo deportivo muy importante, me parece. Bueno, vos siempre te vemos por acá, ¿qué es lo que más te gusta del Polo? Primero, la verdad que el deporte, que es maravilloso, después, lógicamente, los amigos, el venir a compartir un evento deportivo de esta categoría, estás hablando de la Catedral de Polo y me parece que es un evento deportivo que no hay que perderse. Seguimos en Noveno Cháquer desde la final de Palermo y ahora nos encontramos con el presidente de la Rural. Bueno, un nuevo acontecimiento y esta vez importantísimo, diferente. Sí, diferente, va a estar muy divertido. Y bueno, la verdad que acompañando acá, por supuesto, a la gran familia del Polo, a toda la asociación y básicamente a esta industria del caballo, que es una actividad del campo muy poderosa, muy potente, y a la cual tenemos que darle toda la promoción posible y la contención, porque realmente hay mucha gente detrás de todo este gran movimiento que estamos viendo hoy acá. Y muchos atletas, grandes campeones, han salido justamente premiados en la Rural. Sí, sí, para nosotros también es un espectáculo cuando tenemos esas pruebas y los pilotos ahí trabajando, los caballos, y ver, bueno, la máxima genética en nuestra pista nos llena de orgullo y, bueno, y nos proyecta al mundo, además, ¿no? Una posibilidad cierta de que mucha de nuestra genética se vaya, digamos, a los grandes países jugadores del mundo. Y bueno, nosotros como ventana de Palermo en el invierno, en la ganadera, promocionamos también esto. Estamos en el cuarto chaker entretiempo entre estos dos equipos, pero como ven, nadie aparece por aquí, por la playa de gastronomía, de stands, de entretenimientos. ¿Por qué? Porque nadie se quiere mover de sus asientos. El tanteador va seis iguales para estos dos equipos que hoy están dando batalla prácticamente para ver quién se queda con el podio y la copa del centésimo, vigésimo, quinto abierto de polo aquí en la República Argentina. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos que hay mucho más noveno chaker. Cuando sabés que el talento es solo, no alcanza. Cuando sabés lo que vale tener un buen equipo. Y cuando sabés que la clave es hacerlo con pasión, la recompensa llega. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del mejor jugador de polo de todos los tiempos. Calidad y distinción en la fabricación de monturas y accesorios para polo. Envíos al interior y exterior. Miguel Acuña, Sadlery. "...a la parte superior del mejor jugador de la pantalla del otro", la parte superior del mejor jugador de la growing beer również del mejor jugador de la región. Acuña, trasera presente la pantalla del mundo, Allaudes, la parte superior tiene que estar jobغ tenido que estarbitando acá. Calidad y病ie de la región. Calidad yайт Homerías. y archiversas con la можешьito. Chau. 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 Amigos, está por comenzar el octavo Chaker, pero todo puede pasar, eh. Todavía no está nada dicho. De hecho, en la semifinal, Las Monjitas dio el batacazo, eliminando a la Lertina. Algo quizás inesperado, ¿no? Para muchos. Y hoy intentará quitarle la hegemonía a la Dolfina. Todavía falta un Chaker. Así que vamos a ver cómo culmina todo esto y cuál es el equipo que se sube al podio. Chicos, qué partidazo, ¿no? Me imagino que la ansiedad antes de empezar esta final, los nervios. La verdad que sí. Estamos un poco nerviosos, pero confiados del equipo que tenemos. Y hemos trabajado mucho esta temporada para llegar a tener un sistema. Así que creo que anduvimos bien. ¿Cómo lo viste vos el partido? No, igual, como dice Guille. Al estar preparados, nos formamos durante todo el año con un equipo muy bueno de trabajo. Y creo que el partido salió lindo, que era más importante. Y nosotros no fuimos los importantes en el tema, sino los jugadores, que ellos son realmente las figuras de acá. ¿Cómo es este sistema que me decías? ¿De qué consta? Mucho trabajo juntándonos una vez por semana y viendo videos y con psicólogo y Marcos Aldao, que es el jefe nuestro de referis. Y nada, y los otros referis que trabajan siempre participando y apoyándonos entre nosotros. ¿Cómo se portaron los jugadores, estos ocho jugadores que salieron hoy a la centésima o vigésima quinta final de Palermo? No, bien, los dos equipos tenían ganas de jugar al polo, de ganar, hicieron el esfuerzo máximo. El partido fue excelente y bueno, fue muy bueno, muy confortable con todos. Estamos ahora con uno de los finalistas, Facuzola, felicitaciones, la verdad que hicieron un campañón. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. El abierto que tuvimos fue impresionante. Le ganamos a un equipo como el Ortina, que venía teniendo una temporada magnífica. ¿Cómo hicieron? Bueno, en la final... ¿Cómo hicieron? Nada, yo creo que le jugamos bien, jugamos un buen partido, estuvimos concentrados, la caballada anduvo muy bien. Me parece que hoy les enfrentamos a un equipo que, bueno, es un campeón, juegan muy bien. Empezamos bien, empezamos muy bien, bien concentrados, muy bien con la pelota y eso, después un poquito nos desconcentramos y nos fueron un poco... O sea, una lástima. Tuvieron un tercer chaker que realmente era sorprendente para ustedes también, me imagino. Una lástima. La verdad que... ¿Qué fuera le pasó ahí? No, bueno, ellos también empezaron a jugar bien, se concentraron un poco más. Son un equipazo. Donde te dormís un poquito, te vacunan. Eduardo, bueno, el final de una nueva temporada, ¿cómo estuvo este 2018 que ya está llegando a su fin? Bueno, estuvo complicado, ya todos saben, la verdad que fue un abierto muy, muy complicado, pero bueno, lo terminamos, lo sacamos adelante y la verdad que un partidazo, muy divertido. Realmente, ¿qué te pareció la campaña de las monjitas? No, las monjitas muy buenas, además todo el mundo está esperando, ¿no?, el partido de la semifinal, que ellos demuestren que podían ganar, lo hicieron. Y bueno, por ahí hoy, la verdad que creo que jugaron muy bien, pagaron un poquito el derecho de piso de una primera final para muchos jugadores, así que no es fácil. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue el 2019, toda la proyección para el año que viene? Seguramente con millones de cosas para esta comisión, ¿no?, para mejorar. Sí, la verdad que sí, muchas cosas, vamos a meterle mucha garra ahora a lo que es el polo del interior, y bueno, y el polo del exterior, y nada, preparar desde marzo en adelante, preparar el abierto del 2019. Pero bueno, creo que hay muchas cosas por hacer y ahora sobre todo, como te digo, vamos a ir con todo para el polo del interior. Bueno, chicos, tienen la copa de Palermo en la mano. ¿Esto significa que algún día van a jugar en esta cancha y se la van a llevar? No sé, ojalá, eso es nuestro sueño, y espero, ese es el sueño, esperamos jugar acá algún día, ojalá, y ganarla es otra cosa por ahí, es difícil, pero ese es nuestro sueño. Bueno, vi que hace poquito jugaron una copa juntos, una muy buena final, ¿cómo estuvo ese equipo? Nada, la verdad, muy divertido, jugué con este, jugué con Fede Fariña, y con, ¿con qué más? Y salvo al hockey. Nada, ganamos y nos divertimos mucho. Estamos ahora con uno de los campeones, Pelón, felicitaciones una vez más. Gracias, muchas gracias, la verdad que muy contento, y nada, disfrutar de esto que año a año cuesta mucho, tanto, no sé, tanto trabajo, tanto económicamente, la verdad que hay que disfrutar. Estuvieron en el tercer cháquer bastante complicados, ¿no? Sí, hubo un momento que no podíamos encontrarnos, y saca una diferencia de tres, pero la verdad que volvimos, ahí pasamos, me parece que hacerles un 6-0, que pasamos a un 10-6 o algo así, o 9-6. ¿Qué sentiste en ese momento cuando estaban en ese tercer cháquer? No, el partido es muy largo, así que hay que estar tranquilo, porque es muy largo, así como después habíamos pasado por dos o tres goles, había que estar atentos porque todavía faltaba mucho. Seguimos ahora con otro de los campeones, Juan Manero, felicitaciones, y merecida la canción de We Are The Champions. We Are The Champions, sí, la verdad que feliz, feliz de haber ganado Palermo de vuelta, que sea el sexto seguido, disfrutando de este equipo, que veníamos de una temporada un poquito regular, y creo que hoy se volvió a jugar como el equipo sabe jugar. Un nuevo aire, ¿no? Una toma de aire y un soplar para la Dolphina. Sí, uno siempre quiere ganar, y se nos viene dando, bueno, seis seguidos, agradecerle a toda la gente que está atrás, yo a mi mujer, a mis hijos, y a toda la gente que está atrás, que nos ayuda y nos apoya para llegar a este día bien. Bueno, ahora sí quiero preguntarte, antes que nada felicitarte, y preguntarte cómo se hace para bajar a la Dolphina del Podio, una vez más, en este reinado que evidentemente es único. No, esperemos que no encuentren la fórmula, nosotros por lo menos hasta el momento estamos contentos, tenemos que disfrutar este momento de venir ganando seis años seguidos, tenemos un grupo humano detrás de todos los jugadores, que es increíble, y ahora hay que disfrutar. Y ahora sí llegamos a la mejor parte de la final, yo creo, ¿no? El noveno chacker sería este. Bueno, chacker, exactamente, el after polo, en el campo argentino de polo, después de, bueno, una final que vimos, que la Dolphina ganó su sexto título consecutivo, nada menos, contra un durísimo equipo de las monjitas. ¿Te esperabas antes de que empiece el partido una final como esta, donde quizás en un momento hubo una sorpresa, ¿no? Por parte de las monjitas. ¿Cuál era tu expectativa antes de que comience el partido? Mi expectativa era 50-50, quizás un plus un poco más para la Dolphina, por experiencia, por caballada, creo que más que nada por experiencia, pero no le quitaba mérito tampoco a las monjitas, las monjitas demostró ser un equipo sólido, bien formado, bien montado especialmente, y bueno, creo que pesó un poco también el hecho de tener tres jugadores debutantes, ¿no? En esto de jugar una final en Palermo. ¡Gracias! 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 De esta manera, queridos amigos, estamos llegando al final de Noveno Choker, al final de una nueva temporada de Alto Handicap en Argentina, del centésimo, vigésimo, quinto abierto argentino de polo en la Catedral del Polo de Palermo. Y ustedes ya saben que nos reencontramos la semana que viene para seguir compartiendo todo lo que pasa alrededor del mejor polo del mundo, aquí en Noveno Choker, por la pantalla de Taze Sports, como siempre, como desde hace 10 años juntos. Y ahora sí, no queda más que despedirnos, así que les mando un beso enorme y un abrazo. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!